Ay, 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 pa' la chinuna, pa' la racha, pa' la mami, pa' la chapeadora, pa' la que mueve la nalga, loco, loco, loco. Hoy la noche estaba jodida y me tocó jugar esa partida. Yo encantado, no es muy guapa, pero es divertida. Hoy la noche estaba jodida y me tocó jugar esa partida. Creo que me estoy enamorando, aunque al principio no me convencí. Echa pa'lante, sin mucho fronte, échale lo que quieras porque ella tiene aguante. Así es natural, sin guante, aguanta cáte, me grita, hate me, pape. Esta noche soy tuya, esto empezó como una aventura. Tú estás flojita, pero me la pones dura. Tú estás gordita, tú sabes, tu curva. Sin una, a mí me gusta. Ella es simpática, brillanta la cerámica. En la cama es dinámica, explosiva es dinámica. Le sobra la práctica, dice que es sodomita. La pongo en cuatro y la hago la cuarta fantástica. Esa es un poco más guapa, pero pasión. Eso la pone eléctrica Pikachu. Pikachu, Pikachu, hoy salí pa' la disco, guillao de Akechu. Maestro Pokémon, algarra, cacho es mal. Le tiro a fuego, Charmanda, Charmilleon. Vete pa' mi cama, 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 camilleon. Me pones a milión, tu pussy más adicto. Y no estoy detrás tuya, agresivo. Hoy la noche estaba jodida y me tocó jugar esa partida. Yo encantado, no es muy guapa, pero es divertida. Hoy la noche estaba jodida y me tocó jugar esa partida. Creo que me estoy enamorando, aunque al principio no me convencía. Ella es simpática, brillanta la cerámica. En la cama es dinámica, explosiva es dinámica. Le sobra la práctica, dice que es sodomita. La pongo un cuatro y la hago la cuarta fantástica. Tiene la cara como un plato de queso y nacho. Habrá que hacer algo que no llame la atención. Yo que sé, apunto a la ojinación. Y cómprala algo de high fashion. No es feica, pero cirugía plástica. Y si no me pego, me tendré que acostumbrar. Y a mí, ¿qué me importa que vayan a criticar? Si después que lo hacemos, podemos practicar. Ella es simpática, brillanta la cerámica. En la cama es dinámica, explosiva es dinámica. Le sobra la práctica, dice que es sodomita. La pongo un cuatro y la hago la cuarta fantástica. Hoy la noche estaba jodida y me tocó jugar esa partida. Yo encantado, no es muy guapa, pero es divertida. Hoy la noche estaba jodida y me tocó jugar esa partida. Creo que me estoy enamorando, aunque al principio no me convencí. Hoy la noche estaba jodida y me tocó jugar esa partida. Yo encantado, no es muy guapa, pero es divertida. Hoy la noche estaba jodida y me tocó jugar esa partida. Creo que me estoy enamorando, aunque al principio no me convencí. No me convencí.